El Honorable Gobierno Provincial de Tunguragua continuó el trabajo en favor de los tungurahüenses. Consorcio Geoparque Volcán Tunguragua es una realidad. Se firmó el convenio para la creación del consorcio entre los gobiernos provinciales de Tunguragua y Chimborazo y los GATS municipales de Baños de Aguasanta, Pelileo, Patate, Guano y Penipe para la gestión del Geoparque Volcán Tunguragua dentro del territorio mancomunado. El Gobierno Provincial de Tunguragua suscribió siete convenios de cooperación mutua con instituciones públicas, privadas y la academia para contribuir con la reactivación económica y fortalecer capacidades de desarrollo en lo biotecnológico, vinculación, profesionalización de los sectores pecuario, agrícola, clúster, productivo, cuero, calzado textil, artesanía y emprendimientos. El doctor Manuel Caizabanda, prefecto de Tunguragua, fue reconocido por la organización Sacha Unidos en los premios Sacha IV edición con las distinciones Héroes Sacha Unidos y con el orden Mayor Madera de Líder, en la categoría Manejo Sostenible del Paisaje por el Proyecto Minga por el Planeta, una medida de adaptación al cambio climático con la siembra de un millón de árboles en Tunguragua. Más obras para Tunguragua. El Gobierno Provincial de Tunguragua entregó nuevas vías asfaltadas en la parroquia El Rosario del Cantón Pelileo, con una extensión total de un kilómetro en los tramos. Escuela Rumichaca Vía Condoragua y Rumichaca Cementerio, con una inversión de más de 59 mil dólares. Se entregó el revestimiento del canal secundario del sistema de riego Pachanlica en el sector La Loma El Rosario, para beneficio de los habitantes de esta importante zona. También se suscribió el convenio tripartito entre el Gobierno Provincial de Tunguragua, el GAT Municipal de Pelileo, y el GAT Parroquial Rural El Rosario, con el objetivo de construir redes de alcantarillado sanitario para los sectores de El Rosario, Zacato y Rumichaca. Tunguragua para el Ecuador y el mundo